Bien, bien, la verdad muy lindo todo, muy lindo y muy cálido la gente. Como decía en el escenario, muy rica la comida también, por si no se nota. Pero bueno, después llego a Capital y me pongo a dieta. Pero bien, la verdad si hay que elegir una palabra es calidad. Calidez. Bueno, calidad también. Calidad, calidez. Ah, se entendió, ¿no? Y yo creo que, si vos me decís por qué los chicos hablan tanto de la cantidad de seguidores, y eso es que creo que hoy en día, socialmente hablando, se tomó como una especie de medidor como de calidad del contenido que yo realmente no creo que sea así. Yo creo que algo que sea popular no tiene... Que algo sea bueno no tiene por qué ser popular al mismo tiempo. Y yo lo que noto a veces es que capaz eso detiene o impide a mucha gente que se preocupa más por hacer un producto popular que un producto bueno o sincero, genuino o de alta calidad. Y eso es algo que, bueno, igual se ve mucho, ¿no? Capaz, 20 años atrás era gente que quería ser actor o que quería ser tapa de revista. Pero, sí, yo creo que preguntan eso porque es como lo que hoy en día muchos consideran que es algo de buena calidad. Y no es necesario que sea así. Sí, sí, la primera vez que vengo a Chaco realmente, la primera vez que piso Chaco. Así que, muy lindo. Ah, ¿de volver a Chaco? Sí, obvio. Por supuesto, siempre que tengan ganas de decir, che, rulo, vení, yo voy. Así que cuando quieran, me invitan y vengo. Bueno, que se diviertan. Lo más importante es divertirse porque la visita, los números, la plata, todo eso viene después. Lo importante es que vos te diviertas porque si vos haces algo por visitas y no te divierte, no vas a durar. Vas a tener que convivir mucho tiempo vos con dos suscriptores y uno va a ser tu amigo y otro a tu mamá y te va a ver nada más tu tía. Así que es importante que vos lo hagas por vos, no por los demás. Los demás vienen después. Saludos para la gente de Noticias de Paraná, saludos para todo Chaco y nos vemos. ¡Suscríbete!